Barbie estaba chateando con su mamá Mamá, no te vienes a comprarme mi esencia Déjala en mi cajón Me está picando la cara Cuando Kate le dice algo a Barbie en el oído Que fue con tu cara Ese es plástico o caucho Así que me va a dar un poquito, hijita, tranquila Yo sé que hace frío A ver, sigue avanzando ¡Sí! Ahora sí, listo ya Voy a hacer iluminación a la mujer por el espectáculo Hay gente que dice, todos los cómicos se dicen de mujer Es que yo te voy a dar a elegir primero Yo te voy a realizar el monólogo Si yo realizo el monólogo, la gente la mayoría a veces se queda traumada Porque mi monólogo es muy diferente a los demás Yo hago lo mío, lo propio Monólogos míos No hago monólogos copiados Porque la gente que dice Caballito, yo antes hacía monólogos copiados ¿Y la gente qué me decía? ¿Qué me decía la gente en Facebook? Caballito, no hagas lo que hacen los antiguos Haz lo tuyo Yo sé que tú puedes Yo sé que tienes talento Sácalo tuyo Y saqué lo mío Mi monólogo se trata de mi vida Mi monólogo se trata de lo que pasa al día a día en la calle Lo que pasa al día a día en las discotecas Lo que pasa caramba a veces con las mujeres Lo que pasa con los niños, los hombres De eso hablo yo Pero si yo te hablo de eso La mayoría se ríe La mayoría se burla La mayoría se va Y dice Este huevado no hace nada más de lo que habla A ver el verdito Verdito Estoy trabajando ¿Ya? Si vas a renegar Andas para afuera Mejito Por favor Listo Ahora sí Te quiero pedir un favorcito Un aplausito para realizarte mis monólogos Un aplausito ahora para hacer el papel de mujer Pero hay gente que más le gusta a la mujer Un aplausito y ponga palabra Los queridos Un aplauso para ser maricolos ¿Ves cómo viste la gente? Yo sabía que el público de acá Todos son maricolos La mayoría va a ser la Mike Terry Sosino Esquivel Caballo ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo de una vez Claro vamos a hacerlo de una vez Pero lo que pasa es que Primero estoy dando A la gente estoy explicando Porque hay gente que a veces dice No que mucho hablas No que no has hecho nada Por eso tengo que explicarle primero Y hacerles entender al público Que primero caramba Te realizamos un ratito de monólogo Luego ya viene Lo que ellos quieren ¿Ya? Y a la vez al realizarte ese monólogo Votamos a algunas personas Que son conchulas Porque el conchudo Lo único que hacen Oye pura perra No has hecho nada ¿Por qué te voy a pagar? Y se retiran Entonces más bien A veces realizo 10, 15 minutos de monólogo Y así voto a la gente Conchuda ¿Ok? Ustedes no caramba Porque ustedes si se están quedando Están conmigo Al final Este yogur gigante Me va a pagar La pepa me va a pagar Con su hermano George Ahí está Acá el amiguito Acá también ¿Sí o no? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Claro Pero no me vas a dar tu moneda gratis Te voy a hacer divertir Ven Y te voy a hacer divertir al 100% Yo conozco mi trabajo Vamos ¡Suscríbete al 100% ¡Suscríbete al 100% ¡Tranquídele! ¡Suscríbete al 100% ¡Aylyn ¡Si! ¡Suscríbete al 100% Se ha quedado con una teta Humora que va a ser ¿Cómo va a dar El actor a su hijito Que está guiando? ¡L neo3xu ¡Nan contra türbete al 100% O sea tengo otro planeta Mira Ya Te giraron del humor, ¿cachai? Ya, oye, vamos, ¿puedes por favor respetar al público? ¿Cómo vas a venir de frente a besarlo acá al amigo? Pero la gente quiere maricarse Está bien, quiere maricarse, pero no quiere que tú tampoco te acerques a besar Mira, mira, pórtate bien Pero es una bromita, hermano Amigo, disculpe, hermano, ¿ya? ¿No te besó de verdad, no? ¿Puso el dedo? No ¿Te besó de verdad? Ah, ya, puso el dedo, entonces, claro Claro, pero así te he hecho, mira, mira Ya, a ver una demostración Me ha agarrado, así he venido, así después El dedo, ah, ya, está bien A ti sí te besé porque nosotros somos pareja, ya, piso No, claro, nosotros nos besamos porque creo que yo... Somos actores cómicos ¡Pareja de trabajo! Ya, no hay palabras maldichas, sino malinterpretadas, ¿o no? Claro, es parte de, porque somos comediantes y tenemos que ensayar Muchas veces el beso también se ensaya Claro, piso Es parte, ¿no? Pero, caballo, sin tocar labios ¿Ah? Sin tocar labios es Por eso, el beso es así mismo No, espérate, a ver Así es el beso, o sea, Álvaro, así Espérate, a ver Caballo, ¿cómo? Espérate, el señor quiere ver Caballo, tú te miras al espejo y te preguntas ¿Eres feliz? No sé, me contamos... Claro, Álvaro, estamos trabajando Estamos trabajando, la gente... ¿Lo beso? No La gente quiere ver, pues hermano, ¿cuál es el problema? Carlos... 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 Me da ganas... Parece un Doña Peppa, quiero morderte ¡Jajaja! Con ese bebé, mira, a ver Está ahí, caballo, a ver A ver, a ver Caballito... El amigo nos paga, señor El amigo nos paga, el amigo nos paga, la señora nos paga Ellos quieren ver lo que... Hay que cumplirles Pero Carlos... Carlos es que... ¡Beso! 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 Cada vez que te beso me rampas No me interesa, hermano, la gente quiere ver beso Hay que explicarle que el beso es de mentira, no es de verdad Eso es lo que te estoy diciendo ¡Eso es ahí! ¡Claro! ¡Miren, miren! ¡Ahí! 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 ¡Claro! ¡Ese es el beso! Ahora yo te voy a enseñar No, yo... Yo ya lo demostré ya Señores, ¿demuestra él o yo? ¡Tú! ¡Ahí está! ¡Tú! ¡Por favor! ¡Ven para acá! ¡Eco! ¡Déjate llevar tranquilo! Yo no puedo creer como... Tu señora te puede besar ¡Yo también te puedes! ¿Así te vas a poner algo? ¡Pero no me beses, hermano! Y como en la discoteca si te dejaste besar Cuando las chicas nos dijeron A ver, ves ese ahí sí Ahí sí me besaste ¡Pero ese día estaba borracho! O sea que porque estábamos borrachos Y ya nos mandamos besados ¿Qué? ¿Te vas a poner así? No, es que ya, 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 ya Trabajas solo Oye... O estaba borracho, we** ¿Te lesionaste sin mí? Claro, pero... Yo pensé que yo iba a ir a tu marido Carlos, pero... No me acuerdo de ese día Solo sé quién estaba... No, ¿quién está mal? Espera, hermano, pues... No, yo, yo, yo... Yo dije... ¡Ay, también! Ya estoy con Álvaro, lo voy a... ¡Mmm! Ahora... Si no es esa... ¿Para qué me dejaste en tu pinga? Caballo... Solo... No te pongas así... No te sientes especial... Solo pasó y pasó... ¿Cómo lo voy a agarrar a la fuerza, señorita loco? Claro, como a usted le gusta que la agarren a la fuerza... ¿Quiere que también... No, no... Pero no te pongas así... Ya, caballo... Pongo una música romántica... No te pongas así... Si no es... Si no es... Barrio... Cambio de corte, firme... Mentira... Ya, ya... Me voy a poner esto para poder besarte... No te pongas así... No te pongas así... Espera... Aún no al título dos, señorita... Ahora sí... Ahí me voy a saber... ¿Te lo voy a por favor? ¡Ahí ya soy toda tuya! ¡Caballo! 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 ¡MuTro! 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 Que eles atorrante, buu! Así lo juegan Perúa... Es que no te voy a besar, caballo... No seas loco... Oye, ese viejo sigue acá, jol... Nunca aprenderán de mí nada... No, es que... Nosotros aprendemos cosas buenas... Nosotros caminamos con buen pie, hermano Nosotros no andamos en malos pasos Mira, esos son tus fans Y si quieres salvar a tus fans Las demás están en el cementerio El Ángel Ahí puedes visitarlas, llévales rosas, algo Acá la gente quiere ver juventud, hermano Ya te he hablado ya, por favor Una juventud que sea algo bueno, positiva ¿Qué dan ustedes? ¿Qué te metes tú a interrumpir acá, hermano? No entiendo, ¿cuál es tu problema? ¿Eres envidioso? No, yo he estado acá, paro de ustedes por la... Tranquilo, tranquilo Tranquilo, cariquino, tranquilo Calmate, es tu viejo, acuérdate que es tu viejo ¿Es tu viejo? ¿O qué va a ser mi viejo ese tío? Anda por allá, viejo, viejo cabrón Ni tu hijo te respeta, ¿qué esperas de mí? Porque así son la nueva generación ¿Y a qué? Que haga lo que le haga acá del gobierno y mierda ¿Qué ha dicho? ¿Ah? Pero métele, hermano Te voy a aplastar la cara Cálmate, caballo, de verdad ¿Qué te pasa? Este viejito viene acá a chorar Honra a tu padre y a tu madre ¿Ah? Honra a tu padre y a tu madre ¿Cuál padre? ¿Ya? Esa va a estar ahí Tranquilo, deja la tabla, novio, por favor Deja la tabla Tranquilo, solo te pido que te carmen Te para ahí para burlarse de nosotros, hermano Yo no conozco ¿Qué? ¿Qué fue, tío? ¿Te lo vas a agarrar conmigo? Oh, viejo Ven, ven, ven Se van a ir a chorar los dos Seguro es tu marido Tu marido, Efe Otro neto, no chelequeas, ¿ah? ¿Qué fue? ¿Vas a avanzar? ¿Avanza, Efe? ¿Vas a avanzar? No, no, no Contigo no es el problema ¿Qué fue, tío? Calmao nomás, viejito Nada que te acelere la muerte Yo soy forajido, hermano Esto no era mi causa Me hizo la bronca Esas son las consecuencias ¿Se quiere meter conmigo? ¿Estás seguro? ¡Oh, caballo! Va a sacar el fierro Tranquilo, güey ¡Oh, caballo! Oh, tío Saca la hueta, cosa Si no quiere terminar, queso ¿Cómo hice? Era broma, señor El tío está que se va de en serio De firme Ahí está que te consola tu señora, caballo Era pa' él, mierda No pa' mí Ay, mierda Yo vi una sombra Mierda, yo me la agarro contigo, pe Te gusta empeñarme por dos pacos, ¿no? Claro, pe ¿No? ¿No sabes cuánto otro Te he visto, pe? Ya, hay que seguir con lo nuestro Ya, no le hagas caso Ya me estresa A lo pep A eso mi vieja te sacó la vuelta, pe De Portorreja Claro, pe Pobre y pobre Dile, que yo fue en avance Jofre, avánzale a mi vieja Que es rey Si vas a quedar a tu Oye, hay que ir a estar allá Es un carco Es un carco Es la tuya Así, con dos soles en la mano Ya Ya Ahora puedo Está bien Qué bueno, qué bueno Gracias, maestro de la lisura Lisura Pero bien puesta, señor Está bien Bien puesta Que la gente Mal puesta, está a tu rodilla ¿Qué pasa? ¿Qué? Agarré a tu viejito, caballo Porque yo decílo Que yo me recujo Es otra cosa Está muy mal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Con el tema Que me busco a tu pez Vete, huevo No me chapa ¿Qué fue, viejito? A ver, soy A ver, soy Ven, no Vaya, vaya No va Avanza, no avanza ¿Con quién te metes en mi terreno? Yo creo que Pisa la hay a ti No respeta ay ya ese tío ese se ve que está arrebatado señor contigo no es ese tío cuidado que yo no soy el piso ya caballo tranquilo no cálmate cálmate anda nomás hoy viejo no viejo carlos alberto ya gran chiste hiciste caballo por entrar ya no entres ya no te necesitamos como joder vamos tranquilos trabajando y entran a la hueva ponme la Barbie Barbie vamos a hacer Barbie Ken caballo tú eras Barbie cuando ya el plástico ya estaba de más el plástico se estaba deteriorando el calor el calentamiento global tú ya sabes como ella Ricardo Arjona tu música muy buena pero vos que era Barbie estoy saludando a Ricardo Arjona tú eras Barbie Barbie pastelera tú eras Barbie cuando cayó el ladrero era ratera vendía mer ya que rica Barbie o Hyde Marley mira la de esta yo voy a hacer esta la Barbie es un código internas pero te llaman y ya no es un código que manages de ser no equalito igualito no estás igualito pero no es un código que logra vice esito ahí algo hecho es un código que no es sé pero que pero no tienes que conferences Si, antes de todo, buenas noches, gracias por estar aquí. Estoy viniendo a estos cuatro dólares, cada uno a ocho soles. ¡Ocho soles! ¡Ocho soles, qué barato! Ocho soles, dos por diez. Así que por favor, quise que me apoyen y pedíme a fumigar, gracias. ¡A fumigar por el COVID! ¡A fumigar por el COVID! ¡Tiene automólogos de 1.93! ¡Ven de allá! ¡Mira, te llaman! ¡A la cruz! ¡Allá de los cantantes! ¡Allá de los cantantes! ¡Ya! ¡Chévere, hermano, gracias! ¿Ah? Yo pensé que me ibas a robar. ¡Ah, ya! ¡Ya! Barbie estaba chantiendo con su mamá. ¡Mamá, no te vienes a comprarme mi esencia! ¡Déjala en mi cajón! ¡Me está picando la cara! ¡Me estoy llegando! ¡Vamos a volver a Ken, mamá! ¡Después muchos años! ¡Eres el gordito! ¡Ken! ¡No, espérate! ¡De espaldas, de espaldas! ¡Ay, esa barbie! ¡Me da pena 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 de colaborar, Leo! ¡No, espérate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ustedes tienen una carterita que tengan por ahí, chicas! ¿Ustedes tienen una carterita que me puedan prestar? ¡Ay! ¡Ese borralito! ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Perdón! Pensé que eran amigas! ¡Él es... Mi hermano. ¡Es tu hermano, pero... no es varón como nosotros! ¡No es mujer! ¡Ella se siente mujer! ¡Ah, ya! ¡Mucho gusto! ¿Cuál es tu nombre, princesa? ¡Ah! ¡Gimena! ¡Gimena! ¡De bar... ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Cose tu yin! ¡Ese es un consejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No se patea, seguro, por la cámara! ¡Tampoco lo estoy molestando! ¡Es que vamos a hacer barbillos! ¡Todos son bienvenidos acá! ¡Sí, pero nada! ¡Pero no lo estoy molestando, ¿ok? ¿Qué? No, respeto, bueno, respeto. Es una dama también, déjala. ¡Sí! No, está bien. Pero yo también quería hacer una novela con ella, porque ella puede ser mi Barbie, y yo también su Ken, y así hacemos grupo, ¿me entiendes? Pero si no quiere, no lo puedes obligar. ¡No, no lo he obligado! Solo quería preguntarle si podía, pero al parecer se patea, entonces ahí nos van a hacer. Se patea, se patea, déjala. No la molestes, ¿ok? Es que, para serte sincero, sería una mejor Barbie que tú. ¡Ja, ja, ja! Está bien, pero no la molestes. Y punto. ¡Déjala tranquila! Ya, Barbie con el desarrollo. ¡Oye! ¿Cómo, cómo? ¡Ah, normal! ¡Bacán, entonces! Primero la molesta, y de ahí... ¡Sobo, baby! Ya, ya me trajo, ya me trajo, ya me trajo, ya me trajo, ya me desarrollo. ¡Ah! ¡Siete, siete de la novela! Barbie! ¿Y Ken cuando se trajo a su familia? En la pandemia no había que comer, y decidió tragárselos a todos. Por eso ahora vive solo. Ken, el abandonado. ¡Y Barbie! ¡Está callao! ¡Le crecieron las texas, etcétera! ¡Le crecieron las texas, etcétera! ¡Le crecieron las texas! ¡No puede ser! ¡Que ese mejor no es! ¡Muy efectivo! ¡Está callao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, caballo! ¡Muy bien esa torrante! ¡Ahora sí se quedó sin texas, verdad! ¡Venga, habrá quedado bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, se vuelve a puro terojalo! ¡Si lo jodieron! ¡No es porque es nuestro amigo, ah! ¡No vayan a pensar otra cosa! ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya, listo! ¡A ver esa teta de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es porque es nuestro amigo! ¡Listo! ¡Androide Wacala! Por acá, por favor. ¡Ese es un nuevo androide! ¡Ya! ¡Como ustedes! ¡Kenn empachau y Barbie en su carrito con su taxista personalizado! ¡Era nada más sin nada menos que el profesor X! ¡No sabía que le estaba quedando su patina teleto! Cuando le pongo teleto, lo empieza a manosear. ¡Kenn a lo lejos se recata de esa situación! se pone celoso, empieza a renegar empieza a renegar empieza a renegar yo digo y quien empieza a renegar ve esa situación ay tu m**** reniega, ya actor por favor ya listo hazlo bien gordito, si no no te doy ahí tengo tres niños este m**** es carnívoro que haces no ve la dj hasta que este dj es mas co**** otro día le digo, ay dj pon despacito y el co**** nadie entendió mi chiste esta es tu telenovela atacando ensay y caballo el baile del caballo cuando que? la miró de lejos a barbie y la saludó a la distancia barbie volteó se percató de quien la saludaba y también que lo escondió con el saludo con una sonrisa extravagante alegre en su mente decía porque la pasaba barbie yo tengo side Estoy haciendo lo mal porque me estoy riendo Yo soy un profesional en esto, así que Ahora sí, listo Vamos A la moda 3, DJ Soy un alabón, el productor general de la película Y ustedes tienen derecho a guardar silencio Y hacer lo que yo les digo, ¿ok? Pero tampoco vas a estar molestando mi cara Porque ya no me estoy metiendo Tu papá te abandonó, ¿te le digo algo? Está bien, soy un productor abandonado Pero he salido adelante solo Está bien, pero yo también salí adelante solo con mi cara No me jodas Está bien, no te rindas nunca Por más mal que te sientas adelante Claro, está bien, tú no te rindas nunca Tu papá te rindas por más Que no hayas comido 3 años Ya, caballo Ya, caballo, por favor Ya, listo De espaldas, por favor, amigo Odi Pocos conocen a Odi Odi la cucaracha Barbie Barbie, ¿y el qué? Barbie ¿Quién está paracentando el moco? ¿Quién voltea? ¡Pilaría a Barbie! Y le manda un besito volado Porque él no será Barbie, un ratito A ver, Barbie Barbie coib... ¿Tengo visto recibir dinero en la puerta? Cuando él te manda el beso O sea, tu beso De él Te llega a la punta de la t- ¡Ah, ya! Tenía que esperar ¿Qué quieres? Que te mandes plata ¿No quieres beso? No seas así, materialista Ve, Barbie, por favor Ya, demuestra que las chicas valen mucho ¡Marajo! Disculpa, Ken Ken estaba decepcionado Porque ahí se vino lo más rápido para ver a Barbie Y la encontró recibiendo plata de otro lado Ken Había venido Tan rápido que ni siquiera se arregló Él venía de jugar pelota Lo habían pateado mucho ¡Barbí voltea! Se sorprende a ver a Ken El siguiente dice ¡Ay, Ken! ¿Qué pasó contigo, Ken? Yo te conocí flaco, Ken ¿Y Ken? Decide acercarse Porque no aguanta más estar lejos de ella Porque sus corazones estuvieron separados por muchos años Empieza a caminar Y de pronto se sintió un temblor en la tierra De 6,7 grados Destruyendo nada más que Las ruinas de Machu Picchu ¡Barbí! Acercó Sus pasos hacia él Los besos miraban Se acercaban Estaban a punto de enamorarse Otra vez Cuando Ken le dice algo A Barbie en el oído Te feco tu cara ¿Eso es plástico o caucho? Ay, pero ¿por qué te pones así? No entiendo Anda a mí tocar a Barbie Y la joder con su cara, papá Pero no, pego Es parte de la novela De escribir a Barbie Así no, pero compadre ¿Por qué no lo jodan al gordo Con su barriga, con su testa? ¿Me puede dejar chambear? Ese es un chiste para ti Ahora falta que tú le hagas a él Ay, alíme así, pego Ay, todo te molesta a ti, oye Ya, 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 de nuevo Ese, ese mejor es ese ¿Ya? Del comienzo, del comienzo No, 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 es más Acá ya cuando se estaban acercando Ya gordito, acá En esto de ahí Y tú, este Ey, huequicos Acá Ahí, por favor, este Mi querido universo Está lleno de agujeros Chistes para científicos La gente no la para hoy Uno se mata creando chistes Para que ustedes ni se rían Basura son Ya Ahí está Esta la historia de Wiggy Poo y Monster High Ya, no tiene la cartera que no es tuya Me han prestado Y tú vienes a... Desculpa, amiga Este es un tarabas Ey, ven pa' acá Caricuaque, ven Yo, yo soy Monster High Ya, High, no más High ¿Eres Winniepoo? Ya, pero eso Entonces, pego padre Pero es un chacarita Ah, bien, Barbie Y el golo ¿Quién, pego padre? Monster High y Winniepoo Ya, toma, toma No mates porque es de la chica De ella me está prestando un ratito Nada más No lo estés tirando No importa, no importa Trata bien las cosas No hay nada, está vacío No hay nada Pero no, no, trata bien las cosas Está vacío, está vacío Ay, entonces no lo gustes, pues A ver, Barbie A ver A mí no es más chévere, ¿sá? A mí no es más chévere Porque me dio un pedo de revuelco Ay, espera, ven, ven Nomás te digo que Ay, no me pones Cuando yo me rayo Uy, no Ay, eso me... Te dicen caballo Pero parece un camello Ay, mamita ¿Cómo me dice caballo Pero por eso camello? Esto parece chico No te digo nada No, pero ya De ahí van a pelearse De ahí Pero respeta a mi Barbie Pero tú estás por tus cosas Cálmate, cálmate Cálmate, cálmate Alucina yo con mi Barbie Haciendo la 6-9 No Yo mismo soy Un día con mi Barbie Con chapa Ya, suelta, suelta, suelta Acá Acá me dio su parte Yo quiero que lo esté pesadita Ahorita, ahorita Quiero ver qué hace No, espérate Primero No, no, ahorita A ver Yo me quedé acá A ver Ya, ya, ya A mi... Para que me apoye un ratito Y me dijo que me apoye No, ya, tranquila Tranquila, por favor No llores Ya, caballo Pida las cosas, por favor Nada más te pido Porque está molesta ¿Y qué hago yo? Ven, por favor, Barbie Ah, ya Eso solo soy caballero Nada más Barbie rota Ven O sea, lo digo por el look Por el jim, pues, ¿no? Más que todo Tú narras la novela Yo me voy a enamorar de Barbie Y... Así como hemos hecho igualito Ya Ahora yo voy a narrar Por mí me lo voy a narrar Y yo te lo voy a cagar Ahora, ¿sabes? ¿Qué nombre lo conoces? Agarra, reina, tú, carterita ¿Tú qué recibes? ¿Ah? Oye, ¿tú qué recibes? Servando ¿Qué recibes? Camello, ¿qué dicen, no? Camello, claro, pues Ahí se me quedaste Señoras y señores Vamos a presentar La historia de Ken Y Brian Aráculo Ella se encuentra Después de tres largos años En eso Ken voltea a la distancia Y nuestra amiga Barbie Voltea a nuestra amiga A la distancia Ella era de Cabarri con Anemia En eso Ken la ve a Barbie Y la saluda Cabarri, ven Entonces Le se acerca Lentamente Y Barbie también Se va acercando lentamente Se acercaba lentamente Pero como le empezaba el cuerpo Se agarraba El aire se la estaba llevando Se la estaba acercando Ella no lo podía creer Se tapaba la boca Entonces ¿Quién le decía Que se acerque? Se acercaba que guacha Dejate a ver el cuerpo Que no tiene Entonces ¿Quién le está Dejame por el cuello? Esperate Dejame 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 A la bomba Que no me está Esperate nene Tenés que decirle a la mina Que tenés que corresponderme Porque quien solo No va a estar haciendo todo ¿Me entendés? Eso es lo que trato de hacer Pero me está cortando Nene Decirle a ella Lo que tiene que hacer Por favor Me están cargando las pel**as Estoy diciendo Que eso es lo que tenía que hacer Y tú me estás cortando Disculpame nene Yo también soy argentino Chamo Y no entendemos Mi chamo Por eso ¿Pero dónde viste Que un argentino Dice chamo Mambue Chamo ¿Cómo le vas a decir a él? Los argentinos Los argentinos decimos Che andá Me estás cargando Hey tranquilo No explotes No explotes Ya guacho Vamos a seguir Ahora sí Me comienza A la cuenta de 1, 2 y 3 Sacá la bomba Se carguen No 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 te narra la novela como debe ser los argentinos hablamos así, nene es tu show, puedes narrar bien? ya, gracias Barbie escuchame bien, esqueleto humano escuchame a mi me tenés que hablar dame a rabia bien, ok? este es mi show, si yo quiero lo hago largo lo hago corto, cual es el problema? a ti que te interesa tú solamente ha lo que tenés que hacer y dejate de agarrarte las pelotas si nadie las va a partidarte vamos señoras y señores, esta es la telenovela de nuestra amiga y el zorro super es el 50 de fe 50 de fe nada de acudar si llegues nene abecha yo pensé que pantalas son las combis vamos, tú eres uno el de la telenovela señoras y señores de aquí y de aquí ahí está quien voltea a la distancia y él voltea lentamente de esta manera en eso se sorprende a ver nada Barbie y espalda porque no había nada atrás entonces ella también voltea a la distancia y se sorprende a ver que Álvaro ha salido del orfanato de San José después de 5 años de que su padre lo abandonó y después de que salió de manera gallosa ahí está Álvaro lo saluda a nuestra amiga Barbie Barbie y se vive y también lo saluda de esta manera igualito entonces Álvaro se sorprende y se emociona se agarra el corazón se agarra el peso y avanza lentamente a esa Barbie en ese barrio también corresponde igualito a que Álvaro y avanza lentamente casi se desmaya yo estoy avanzando lentamente yo estoy avanzando lentamente yo estoy en la novela y viviendo un ratito Barbie Barbie ¿cómo está Chucky? esa Barbie está bien le ha picado la abeja esa Barbie yo estoy en la novela y viviendo 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 Gracias por ver el video